O sea que un amigo mío tuvo un problema, lo echaron del trabajo, tuvo un estresazo y de la noche a la mañana se quedó calvo. No es tan grave ser pelado. No te quise ofender, perdóname. No, no tenés por qué pedir perdón, no tenés por qué pedir perdón. A mí no me ofende que hablen de mi pelada. Es natural, es como que yo hable de tus cachetes.